Música Cuando vi tus ojos, me enamoraste Y comprendí que nuestro amor era para siempre Cuando vi tus ojos, me enamoraste Y comprendí que tú eras el amor de mi Hola, hola mis lindos amigos Reciban el cordial saludo de su amiga y artista Diana Ávila, tu dulce chinita Para invitarlos a que puedan ver una bonita entrevista Con nuestros amigos de producción y creaje de Genaro Guaraca En la cual estuvimos contando un poquito más de nuestra historia musical Nuestra trayectoria Estuvimos recordando algunos momentos, anécdotas que hemos pasado en los escenarios Hablando de nuestra primicia, de nuestras composiciones Y yo sé que la van a pasar muy bonito Así que quédense en este video para que puedan ver la entrevista Profesor de Creajén Seguimos con las entrevistas virtuales En esta ocasión tenemos a una invitada Diana Ávila ¿Cómo estás? Un saludo para Creajén Gracias, saludar a todo el público maravilloso Que están conectados a esta bonita entrevista Súper contenta y emocionada de saludarlos Desde la hermosa ciudad de Huancayo A través de esta bonita entrevista Gracias a Creajé, nuestro amigo Genaro De verdad, después de tantos años Ya con un cambio de luz y todo Nos volvemos a encontrar virtualmente Pero yo súper encantada y fascinada De compartir con todos ustedes los hitos musicales De Diana Vila Tuz de Chinita Y de todas maneras agradecer a su programa por la invitación Qué bueno, Diana Dime, cuando te enteraste Cuando el presidente dijo Pandemia, no hay eventos hasta el próximo año ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué dijo Diana? Uy Más que nada Nos afectó bastante lo que somos artistas Todos los que estamos en el rubro en la música Porque pues nos hacían que Íbamos a estar un poco detenidos en eso No íbamos a poder trabajar, desarrollar Mira, yo tenía en sí, este año Tenía un plan muy bonito Muy maravilloso Que era pues Relebrar mi primer aniversario Pero Lastimosamente por esa pandemia No se pudo hacer No se pudo realizar Pero estoy segura que el próximo año Lo vamos a poder hacer Vamos a estar con toda la bonita gente maravillosa Pero sí, de antemano En los primeros días Como sí me chocó un poco Pero más que nada Como estaba con las clases Todo ello No era tanto Porque Más que nada Yo siempre paro en el estudio De ley de producciones Trabajando Y no me afectó por ese lado Pero sí Obviamente que ya dije No, si no va a ser Este mediante Lo que es Presentaciones Y todo ello Vamos a enfocarnos En redes sociales Compartir nuestra música Cantar Hacer composiciones Y todo ello Y fue muy bonito Entonces empezamos Con un formato Que le está gustando A la gente Que llama pues El desvelo Con la chinita Muy bien Diana Muy bien Dime Diana En este momento ¿A qué te estás dedicando? Bueno Yo soy pues Ahorita cantante Y de igual manera Estudiante Estudio en la UNSP En la Universidad Nacional Del Centro del Perú La carrera de Ciencias De la Comunicación Producción Audiovisual Y pues de la mano Con nuestra productora L.A. de Producciones Vamos trabajando Trabajo en lo que es Diseño Ediciones De igual manera Conduzco Hablo Converso también Con los artistas De cómo se están pasando Es un trabajo muy bonito Ya que me dedico A lo que es producción Y también me dedico Pues a cantar Con toda la bonita Gente maravillosa Que les mando Un abrazo enorme En especial A mi club de fans oficial Los Chimiloggers De tu corazón Que bien Diana Dime Diana Este ¿Cuánta producción Tenemos Diana? Mire La vez que usted Me entrevistó La primera vez En Lima Tenía lo que era Una producción Y justamente le comentaba Que yo iba a salir De protagonista Este año Estamos lanzando Que ya para el próximo año Más que nada Vamos a lanzar La producción completa Pero hemos estado lanzando Nuestras canciones Con el cual nos lanzamos Así con todo Fue con el tema El protagonista Que es una tunantada Fusión tunantada Que nos encanta Y gustó A la bonita gente Es un tema El amor Después de ello Vinimos con todas las canciones Así muy bonitas Las composiciones Como me nombraron Por ahí La creadora Del estilo moderno De Santiago Hemos sacado temas Como pienso en ti Tal vez de imitación Una cervecita Qué bonito Ella Llévate todo Me arrepiento Hemos hermosas canciones Que han llegado A los corazones Que son Santiago Y obviamente Que le gusta A todo el público Maravilloso Y también una parranda Que titula A todo terreno A todo terreno Y ya también Estamos próximos En estos días Vamos a estar lanzando Unas parrandas Pero les quería comentar Y hacerles la gran invitación Que este sábado 26 de septiembre Estaremos en la gran Despedida de Santiago Con nuestro concierto virtual El primer concierto virtual Para toda la bonita gente De todo el Perú Y el mundo Que lo van a poder ver En mi página oficial Más de 20 páginas Van a estar transmitiendo Este evento Que será Con un despliegue técnico Profesional Gracias a Venia Preña Producciones Y LID Producciones Unidos Para realizar este evento Estaré con dos grandes orquestas Una que son Los fascinantes del Perú Y la otra orquesta La gran institución Perú Que estaremos cantando Primicias para todo El público maravilloso Guau Que bien Diana Diana Ya que estamos En el mes de Santiago Todo septiembre A ver Si nos interpretas Un pedacito Un Santiago Pues a ver Nos complácenos Diana ¿Podría ser? Claro que sí Les voy a cantar Una canción Que justamente Recién Recién Nada más Lo hemos lanzado Que titula Qué bonito Que dice así Te volví a ver Después de mucho tiempo Ni imaginas Cuánto te he extrañado Fui emocionada Estoy al verte Y tomarte De la mano Qué bonito Cuando me mirabas Qué bonito Cuando me acariciabas Qué bonito Cuando me decías Que me habías extrañado Qué bonito Cuando me mirabas Qué bonito Cuando me acariciabas Qué bonito Cuando me decías Que me habías extrañado Muy enamorada Estoy de ti De tu bonita forma De quererme De tus dulces besos Y la mente Que me hacen estar feliz Melodías De los fascinantes Del Perú Letras de Diana Vilatulce Chinita Al igual que todas Mis composiciones Las que interpreto Y canto Y sobre todo Que gusta Toda la bonita gente Qué bien Este Diana Tienes una linda voz ¿De quién se ha agradado Esa voz O has estudiado música? Bueno También he estudiado música Y de todas maneras Siempre estoy ahí al tanto Pero obviamente El talento de la música Más que nada Viene de familia Porque mi mami También es cantante Liliana Morales Que también la conoce En todo el mundo artístico Y obviamente Que ella ha sido El motor Que el cual Me ha impulsado En esta carrera artística La cual me dijo ¿Quieres dedicarte? Dedícate bien a la música O si no quieres Tampoco no Ella me dio a elegir Pero sí Ella también Como ella canta A mí también me nació eso La veía cantar Entonces a mí también Me gustaba En sus ensayos Incluso en las diferentes Productoras De ese entonces Aquí en Huancayo Me dice Ante Anita Tú estás cantando Cantas Eso Hace el otro Y de verdad Que sí me gusta Bastante la música Por eso es que Mi carrera También va a la par Con ello Y sé que Vamos a llegar Muy pronto A más corazones A más lugares De todo lo que se creó Perú y el mundo Y obviamente Con las canciones De Dulce Chinita Porque como te comentaba Las canciones Que canta Diana Avila Mayormente Casi todas Son mis composiciones Lo compongo Lo canto Lo interpreto Y de una manera Muy especial Le agradecer A todas las diferentes Orquestas Que siempre me envían Sus melodías Y Anita Por favor Sácame este tema Cántalo Interprétalo Y me dice Por favor Ponle esto Y ya Estamos sufriendo Llorando Con las canciones Mira tú Diana Una compositora Una autora Una cantautora O lo que ve Es de Dianita Dime Dianita ¿Cómo te encontramos En las redes sociales? En mis redes sociales Me encuentran En todas Como Arroga Diana Avila Perú En Instagram TikTok Y Facebook Y en YouTube Me encuentran Como Diana Avila Igual Todas nuestras canciones Primicias Que ya hemos lanzado Lo van a encontrar En YouTube Y por supuesto También en la plataforma De Facebook Y lo que es Nuestro concierto virtual En la página De Facebook oficial De Diana Avila L.I.D. Producciones L.I.D. Producciones ¿Qué piensas ¿Qué piensas Diana Cuando subes al escenario Y ves Que tus fans Corren tus canciones? Uy De verdad que Extraño bastante Esa emoción Porque Cada vez Que bueno Antes de subir Al escenario Siempre Soy de Persignarme Y engomendar Que nuestra presentación Siempre nos bendiga Diosito Que nos proteja Que nos guíe Y sobre todo Que a la gente maravillosa Podamos llegar A sus corazones Y una vez Cuando estás cantando Sientes que el público Está cantando contigo Sientes esa emoción Se siente muy bonito Sientes que estás Haciendo las cosas bien Si la gente La ves bailando Cantando Es porque Lo estás haciendo bien Si la gente La ves seria Para así Es porque Quizás no le gusta Pero sí Mayormente Cuando vamos A todos los escenarios La gente está bailando Vamos Dianita Disfrutando Bailando Arriba Abajo Y pues Es muy bonito Es un sentimiento Que quizás Las artistas Tenemos la fortuna De verlo De sentir Al público Maravilloso Cuando gusta De todas Nuestras canciones Claro Claro Dianita Dime Dianita ¿Cómo nace Ese apelativo De tu dulce Chinita? ¿Cómo fue? Cuéntanos Claro Bueno Tu dulce Chinita Como puedes ver Mis ojitos Son chinitos Desde muy pequeñita Me han dicho Chinita 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 Y siempre Quedaba ello Y bueno Mi nombre Diana Y mi segundo Nombre Que es Pamela Ambos Significan Dulzura Entonces Yo siempre Soy muy cariñosa Con las personas Siempre soy De saludarles Pregúntales Cómo están Soy Bastante Afectiva En ese sentido Y todos Me conocen Eres muy dulce Eres muy dulce Dianita Entonces Ya Cuando decimos ¿Cómo va a ser el nombre? Y pues Primero Cuando empecé En el mundo artístico Más o menos En un concurso de canto Me llamaban como que Diana Del Perú Algo por ahí Que no me acuerdo mucho Pero Cuando decidimos Hacer la carrera musical Fue No Nombre y apellido Para que nos conozca Todo el mundo maravilloso Diana Ávila Pero un pseudónimo Tu dulce Chinita El significado De mis nombres Y Chinita Por los ojitos Que bien Diana Dime Diana ¿Cuántos temas Has compuesto Hasta el momento Diana? A ver Vamos a contar El protagonista Pienso en ti Llévate todo Tarjetita de invitación Una cervecita Ella Qué bonito Ahí van siete He compuesto también Canciones para otros artistas Si no me equivoco Es un guaylas Ah Tengo un guaylas también Que se llama Este Ya te superé Que ya lo van a estar Escuchando Y lo pueden escuchar En las redes sociales En las transmisiones Del desvelo con la chinita Tengo más de 15 composiciones En sí Pero como te digo Las que canto Y también he compuesto También el honor De componer canciones Para diferentes artistas Los cuales les he brindado Para que también Lo puedan cantar Lo puedan disfrutar Por ahí Recuerdo unas canciones Que dicen Esos dos ojitos Cómo me miraron Tu bonita manera De bailar el guaylas Que pronto te me voy a estar Lanzando guayla También tengo Te he visto caminando Con ella Uy tantas canciones De verdad Que siempre me inspiro En lo que me comentan A mi alrededor Porque me dirán Pues la chinita ¿Por qué compone canciones Si todavía no has sufrido? Recién tiene 17 años Y pues más que nada Mi sufrimiento A base de la experiencia Que me cuentan otras personas Que también me pasan Que también me pasan por ahí Y ya pues tuve que Siempre meterle un poquito De todo Y yo muy afortunada De que en realidad Mis composiciones Gusten a las personas Tanto artistas A los seguidores Y que sobre todo Los identifique Y los sabe decir Uy ese es mi tema Diana Ese es mi tema Dime todo esto ¿Y qué tiempo te demora Componer una canción? Por decir Un día Dos días No sé ¿Qué tiempo te demora? Uy Bueno Cuando tengo una idea Más que nada Pues me manda la melodía Me dicen Ya Diana Ponle esto Si estoy inspirada Me ha pasado algo Me han contado algo Ya digo Al toque Sale esto En unas horitas nada más Será pues una hora Dos horas Que me demoro haciendo Porque digo Ya hoy compongo Hoy hago esto Y me voy a mi estudio Ahí a solas En silencio Pongo mi música Me pongo a poner esto 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 Ya con un tema en sí Me paso como que Una semanita Unos días Pensando el tema Y ese día Digo ya Hoy lo compongo Hoy lo hago Y listo En unas horas Sale la canción Siempre Gracias a mi mami Que le digo Mami está bien esto Suena esto Va a escribir Sí está bien Ya es listo Es la que le da El visto bueno Claro Claro Sí Dime Diana Lo último Antes que empezar La cuarentena Estaba viniendo a Lima Porque lo último Que te he visto Fue el año 2018 Creo cuando viniste a Lima Al aniversario Ruta en Perú ¿Sí? ¿Has estado viniendo De esa vez Otra vez Has estado llegando A Lima Sí Te comento A partir de Esas fechas Más o menos El 2019 Estuve constantemente Yendo a Lima Y la última vez Que fui a Lima Fue para el aniversario De Gaby del Perú Este año No me acuerdo Qué fecha era Pero sí Fui al aniversario De Gaby del Perú Estuve en diferentes Locales en Lima Disfrutando Y de verdad que La linda gente de Lima Me había recibido Muy bonito Me había estado apreciando Y estaba yendo Ya constantemente Más que nada Los rubros Que siempre visitaba Era Tarma Huancabelica Cerro de Pasco Junín Lima Puno Y no recuerdo Tantos lugares De verdad que visitaba Pero más o menos Siempre estaba En esas zonas Que nos hacían Nos recibían Así con ese cariño Y esa emoción Y Huánuco También Huánuco Me ha recibido Muy bonito Uy tantos lugares Que recuerdo Y me da ganas De estar ahí De por un momento Cantar con el público Maravilloso Pero lamentablemente Tenemos que esperar Hasta el próximo año Para volver a nuestras Presentaciones Y cantar con el corazón Claro Claro Así viejo Había mucho Mucho trabajo Con lo que veo Diana Sí Estábamos con fuerza Como te digo Estamos entrando ahí Con fuerza Con el protagonista Justo para ahí Había lanzado justamente Recién el protagonista Y estaba Sonando en todos los lugares Y pues estábamos Afuera Este año Ya tenía mi contrato Para Puno Y ya estaba en Puno Y pues lamentablemente Nos tomó por sorpresa La pandemia Ya no pudimos viajar A Puno Tuvimos que Arreglar varios contratos Que ya teníamos Para diferentes ciudades Gracias a Dios Nos estaba yendo bien Estábamos Más saliendo Cada vez más Justamente Como también Yo estaba terminando El colegio Ya entro a la universidad Este año Entré Entonces Estábamos con fuerza Metiéndole duro Lo que es nuestra carrera musical Pero lamentablemente No hace todo Pero igual A través de las redes sociales Yo sigo ahí Con todo el público Maravilloso Que me siguen Qué bien Diana Dime Diana ¿Qué mensaje Le das ¿Qué mensaje le das A tus seguidores? ¿Algún mensaje? Claro que sí Más que nada De verdad Agradezco A la vida A mis padres Liliana Avila Y a mi papito Rolando Avila Que son los motores Y motivos De mi carrera artística De cada uno De los sueños que tengo Que siempre Están para mí Apoyándome en todo Y sobre todo A las personitas Que me siguen Las personitas Que siempre están conectadas A mis transmisiones en vivo Vengan Me mandan videitos Que están cantando Me siguen en TikTok Hacen mis TikTok Mis challenges Y pues yo estoy Muy emocionada con ellos Agradecerles de todo De corazón Por el cariño Que me tienen Por esa confianza Que me dan Para ser un ejemplo Quizá para ellos Y de verdad Que todo esfuerzo Tiene recompensa Siempre Yo los quiero un montón Les doy el aprizo Porque sin ellos Tampoco sería nada Que siempre están brindándome Y sobre todo Los Chinilovers Que es el club De fans oficial De mi persona A los cuales Me apoyan siempre Me apoyan bastante Que justamente También me van a apoyar En el concierto virtual Y estoy muy emocionada De verdad Muchas gracias A todo el público Que me sigue Se vienen más sorpresas Con tu dulce chinita Pronto se vienen Muchas, muchas novedades Que estoy preparando Para todos ellos Y también agradecer De una manera Muy especial A todas las marcas Auspiciadores De Diana Ávila De L&D Producciones Que siempre también Nos están brindando La mano Para complacer A todos nuestros seguidores Que bueno Elianita Elianita Dime ¿Cómo te ves De acá Cinco o seis años? Uy De aquí Cinco o seis años Pues De aquí a cinco años Voy a terminar mi carrera Pero me veo Pues haciendo mis especializaciones De mi carrera De lo que es Producción audiovisual E ingeniería de sonido Y obviamente Que me veo Este Ya titulada Ya titulada Ya este Cantando Diferentes escenarios Visitando por todo el Perú Quizá fuera de nuestro país También Que ya haya pasado Toda la pandemia Por favor Ya nomás Ya nomás Cantando Y disfrutando Con todo el público Maravilloso Me veo Este Disfrutando Al lado de mis padres Y obviamente Me veo pues Con nuestra productora L&D Cada vez Mucho más mejorada Que bien Dianita Claro Todo esto De pasar muy pronto Y Volvamos al escenario Pues Y verte Nuevamente Pues no Compartir Ustedes hoy Nueva esa entrevista Por esa Dianita Claro que sí Ahí estaremos Sobre todo Este Agradecer a su persona Más que nada Por la invitación Y por el aprecio Porque cuando yo fui a Lima Pues usted me hizo Una bonita entrevista Que yo hasta ahorita La recuerdo Usted sería Había ido solo Con mi mami Habíamos pasado Por muchas cosas 2018 Pues había ido Seguir en el colegio Tenía que volver Rápido para el colegio Pero Obviamente Que una gran Este Aprecio para usted A su programa Le deseo Muchos éxitos Y bendiciones Y siempre cuenten Con Diana Avila Tucio Chinita Que bueno Dianita Dianita Pues queremos Escucharte Pues Otro tema De tu autoría Pues ¿Cuál podría ser Vienita? Les voy a cantar Una turantada Esta turantada Con la cual Lanzamos así Con fuerza Nuestra carrera musical Que titula El protagonista Y que dice así El protagonista Eres tú El protagonista De mi historia De mi historia De mi historia De mi historia